Y hoy a horario de Gouingos, barrio de Mutuacapá. Y hoy usamos momentos, siempre te voy a acompañar. Dale dale Macao Dale dale Macao Dale dale Macao Dale Macao ¿Cómo de Lorenzo? ¡San Lorenzo! ¡Siii! Eh... San Lorenzo ¿Vos tenés Remerés San Lorenzo? ¿Y en casa? ¿En tu casa? Eh... si ¿Si? ¿Si? Que no es malo Te voy al baño Un calabal Te juro Te juro Que no es malo Yo siempre Te voy a acompañar Dale Macao Dale Macao Dale Macao Dale Macao Saca la cabeza por lo menos Dale 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 Macao Con los brazos Dale Dale Macao Dale Macao Dale Dale Macao Dale 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 Macao Mira... Dale Macao Dale Macao Dale Macao